Hola, ¿qué tal amigos del periódico El Mañana? Acá nos encontramos desde las oficinas en Laredo, Texas, del periódico y bueno, muy honrados en recibir la visita de nuestro mayor de Laredo, Pete Sainz. Hola, ¿qué tal? Gracias bastante. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y estamos para servirles. Mayor, primero que nada, también gracias por darnos esta entrevista. Para que, queremos comenzar por que nos platiques un poco sobre este año, tres meses de tu administración. En noviembre del 2014, pues hiciste historia como alcalde de Laredo. Platícanos un poquito de estos primeros 15 meses de tu administración. Gracias por la oportunidad. Se han pasado 15 meses, como bien sabemos, Laredo, hace 15 meses había cuestiones también de la confianza del gobierno. La gente ya había perdido algo de la confianza del municipio y también del condado. Pero entramos allí y hemos hecho varias cosas también, digo, para que haya más transparencia, digo, para que haya más abertura al gobierno, que la gente es gobierno de la gente y ellos tienen que sentirse confortables con eso. Y es lo que estamos impulsando y empujando bastante fuerte. Y se me da que la gente ya ve varios cambios. Ya estamos publicando ciertos datos de dineros que se gastan en el website que tenemos de la ciudad. Y ya la gente se está dando cuenta cómo las finanzas de la ciudad se están llevando de a cabo. Y eso me da cierto orgullo también. Hay más labor, más trabajo que hacer y estamos sobre eso. Pero con el tiempo van a ver que se van a sentir un poco más, mucho más mejor con el gobierno del municipio. Mayor, también hemos visto que en este tiempo ya hay más participación de la ciudadanía. Hay más gente que se presenta a la Junta, que quiere información y se le está dando la oportunidad por fin de hablar. Correcto. Y ese es otro punto también que voy impulsando, que estoy trabajando. Cuando el Cabildo se junta para una reunión, hay que darles la oportunidad a la gente que vaya, que exprese sus opiniones. Es gobierno de ellos. Nosotros fuimos elegidos por ellos. Para mí, cuando se junta el Cabildo, tiene que haber esos momentos donde la gente puede expresarse. Yo estoy muy a favor. Y eso es uno de los puntos que quiero también, que con el tiempo, la carta magna esa del City Charter, que le llamamos, que refleje ese cambio. Que cuando el gobierno se junta a algo público, que haya oportunidad de expresión. Porque es esencial. Sí, es mayor. Mencionabas ahorita la carta magna. Actualmente hay un comité que está revisando posibles enmiendas, posibles cambios. Háblame sobre esto. ¿En qué etapa están? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Bueno, hay varios temas ahí. Yo corrí para traer cambio. Y quisiera que el público se enterara, que se enfoquen en esta carta magna City Charter que queremos. Porque ahí es donde va, donde cuenta la ley, las reglas sobre el municipio. Uno de los puntos es que el mayor no tiene poder. Es una gran cosa. Y hay varios grupos muy independientes que están empujando ciertas cosas. Al fin del día, yo estoy para servir. Cualquier poder que me den arriba de lo que tengo, agradecido. Pero sí quisiera que siquiera me dieran... Bueno, el voto yo sé, y hay un grupo que dice, no, mejor que el mayor no tenga voto, pero que sí tenga más poder el veto, que le llaman el veto, power. Ahorita, si al caso ejercio el veto, cinco votos me pueden desborrar el veto. Que son los cinco que aprobaron desde un principio. Eso sale mutuo. Digo, no hay diferencia. Entonces, hay un grupo que está diciendo, bueno, se requieren seis votos para desborrar el veto mío. Y que lo veo bien. Digo, hay lógica sobre eso. También hay la cuestión de este, del single district, distritos singulares, si se puede expresar de esa manera, donde cada regidor, bueno, ellos piensan nomás de su área, y encantado, y se me hace que hacen buen trabajo. Pero a un punto tenemos que tener áreas o distritos más grandes, más globales, que le llamo yo, para pensar cómo piensa el mayor también, algo, ¿qué le va a favorecer o no favorecer a la ciudad? Y eso también estaría bueno que el público se enteraran, y a ver qué piensan ellos también. Una combinación, algo mixto, single districts y districts at large, sería bueno para mí. Y hay varios grupos que están empujando, y con el tiempo van a ver ustedes esos puntos, y me da gusto que están preguntando sobre eso, porque la gente tiene que darse cuenta. Y les pido también al público que, por favor, pongan atención. Todos queremos ver cambios, pero cambios positivos. Si recuerdan también, el cambio de esa carta magna que se hizo hace años, cuando estaba aquí el partido viejo que le llamaban, el partido de Martin, se llamaron estos cambios, pero fue un extremo para mí, le quitaron todo el poder al mayor, que en aquel entonces era bien, pero ahora se me hace que tiene que ver un poquito más de balance, donde el mayor no pueda tener, y no solo Pete Sainz, pero los que me siguen también. Y hay que ver ese balance. Digo, no que ande uno pidiendo esos poderes, pero algo razonable, donde pueda funcionar todo. Pero para mí lo más importante es el carácter de la persona. Si tenemos personas con integridad, de carácter, de morales, que hagan lo que es correcto, lo que es recto, para el bien de la ciudad, para el common good que le llamamos, pues entonces no se requieren muchas reglas, pero como no todos pensamos iguales y siempre hay unos defectos aquí y allá, porque somos humanos, entonces tenemos que tener un sistema donde puede haber un poco más de control, pero balanceado. Y eso se lo dejo al público, que ellos lo juzguen y que lo investiguen y los cambios que se requieren. Y queremos también llevarlo al votante. Ahorita para mí, si el caso se lleva al cabildo, no hay incentivos para hacer cambios. Quisiera yo ver un método donde el público, el votante, que decida, no el cabildo, no las personas que están allí, porque ese es el ultimate test que le llamo yo. Ese es el... La gente tiene que decidir, porque es algo grande esto, es un referéndum que le estamos llamando. Y quisiera ver eso que se debe de cabo. Y si no, pues aquí estoy para servirles en cualquier capacidad. Mayor, has ejercido tu derecho a veto ya en un par de veces, en varias ocasiones. Es frustrante que te quiten este derecho con cinco votos. He visto que en las juntas, pues que no te sientes muy cómodo, ¿verdad? Porque son cosas que quisieras que se aclaren mejor y se quedan igual como estaban. ¿Eso te frustra como alcalde? Pues sí, hay un grado de frustración. Pero para mí, el rol que estoy ejerciendo yo también es, si yo veo algo distinto, que no vaya con la visión mía, con la filosofía que la gente me eligió, pues tengo que sacarlo al público. Y esa es la posición mía como mayor. Yo quiero cambio. Y es, no es que estén totalmente ellos mal, o yo, pero es cuestión de visión, es cuestión de filosofía. Y quisiera ver esa filosofía que se extienda. Pero eso se requiere también que el público esté al favor mío y que vean eso, lo que estoy haciendo, y si está algo, que vean ellos bien. Pues con todo gusto, hay que elegir personas también con esa misma filosofía para que haya el cambio más rápido. Entre más rápido hagan estos cambios, yo, en mi modo de pensar, en mi humilde opinión, va a haber cambios más rápidos. Pero necesito la ayuda del público. Gracias. Y quiero también mencionar que hay una ley estatal donde ya los contratos, cualquier contrato a público, se tiene que archivar allí. Imagino que es el departamento del secretario del Estado. Y eso también habla mucho del Estado. Y por medio de esa ley, ya los municipios también tienen que publicar eso, que da mucha fuerza a la transparencia. Y es lo que queremos. O sea, es un gobierno abierto. Aquí no tenemos nada que ocultar, nada de eso. Y por eso corrí precisamente. Quiero algo distinto, quiero algo más abertura. Digo, que la gente se sienta a gusto y si tienen que regañarnos, pues regáñenos. Porque todos no somos perfectos y todos requeremos dirección también. Y no hay que ser egoísta también. Digo, somos de la gente. Así es. Mayor, ¿hay un calendario para finalizar los cambios que se van a proponer en la Carta Magna? ¿O hay una idea, una meta, cuándo se quiere tener listo algo para ya ponerlo a consideración de los votantes? Si hay un calendario, lo maneja el secretario de la ciudad, del municipio, Mr. Zone, le llamamos Zone. y pueden checar con él, con la oficina de él y pueden levantar esos datos. Pero por favor, les encargo el público, a los votantes especialmente, si quieren ver cambio, hay que integrarse uno al sistema, porque todos tenemos que poner nuestro granito de juicio o de impulso, porque uno solo no puede hacerlo. Es comunidad de todos. y invito al público, especialmente a los jóvenes también, hay que meterse uno con ganas y con fuerzas y con energías. a veces yo sé y dicen, la política es algo sucio. Bueno, pues puede ser sucio, pero hay que entrarle a ese sistema para ver si lo podemos limpiar, hacer algo mejor. Yo sé que hay percepciones, pero con gente buena, de buenos principios y de morales, podemos hacer esos cambios y hay mucha gente. Y los invito, entre en la política con ganas. Bueno, ¿qué opina acerca de que, mientras que haya en Nuevo Laredo, la mitad de las regidoras son mujeres y la otra mitad son hombres? Gracias a esta corta de género, que ya hay en todo el país, en México. Y aquí en Laredo, Texas, vemos la mayoría hombres. Quisiera hacer un llamado a las mujeres. Con todo gusto. La mesa ahí del Cabildo, tiene que ser una reflexión a la comunidad. Y sabemos bien que tiene que haber el cincuenta y tantos por ciento. Hay más mujeres que hombres, me imagino aquí en Laredo. Y qué lindas las mujeres, ¿verdad? y quisiera verlas. Pero tienen que participar, tienen que agarrar esa valentía, porque sí se requiere valentía para tomar esos pasos. Pero es ese proceso, es la democracia, se requieren personas de buen carácter y género positivo para entrarle y hacer esos cambios. Y me imagino que hay muchos ahí. Anímense. Ese es el tema que quiero desarrollar. Que se animen las femeninas, ¿verdad? Y las mujeres a participar. Las necesitamos. Mayor, si en estos cambios te dieran el derecho de votar en las juntas, como lo hacen ahorita los ocho regidores que están, ¿cómo usarías este derecho? ¿Qué es lo que harías con este derecho de votar? Bueno, para mí es simple. Bueno, para mí es transparencia. Los vetos que he ejercido han sido sobre contratos que, bueno, el primer veto fue uno donde no se utilizó el proceso de los bids, de invitar varias compañías, agencias, para que participen en traer a cabo estos contratos. O sea, nomás fue algo, nomás una compañía y son contratos mayores, arriba de un millón o más. El segundo también, el management ahí, el city manager y la gente de él, ellos estaban, estudiaron varios bids que se entregaron ahí, que se presentaron y ellos dirigieron de cierta manera y había ciertas cosas ahí también que estaban pidiendo que no muy bien era normal. Yo lo vi también algo distinto y por eso ejercé el veto, pero hay historia ahí también, la gente puede enterarse por qué, pero también se desborró ese veto por medio de los cinco votos, que está bien, es el sistema y hay que respetarlo también. ya ellos, el cabildo, los regidores, pensarán distinto, obviamente pensaron distinto, pero está bien, se respeta, ese es el proceso, pero si el público ve que y reconoce los valores que traigo yo a la ciudad, pues, si me pueden dar ese poder a lo mejor de aumentar los números de los que se requieren para no desborrar el veto, pues, sería encantado, ya me da un poquito más de poder a mí y podemos mover las cosas más rápidas en la ciudad. Mayor, háblame también, por favor, de los programas que has impulsado, hay uno que llama mucho la atención, que es la atención a la salud, tratar de que la gente sea más activa, de reducir un poco los problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión que tiene la comunidad, has iniciado algo muy fuerte. Prisamente, hoy en la mañana ya se inició esa meta de cambiar, de vivir más saludable y son tres cosas que se requieren eliminar el estrés que es imposible porque nomás al vivir hay estrés, pero tenemos más control sobre las comidas que comemos, tienen que ser saludables también, apropiadas también, el volumen y cosas de esas, pero también el ejercicio y yo de un principio trato de decidir esas metas de comer apropiadamente, pero más el ejercicio, más antes corría, jogging, que le llamamos, bueno, running and jogging, pero ahora es más el andar y también un poquito de jogging, pero también el ejercicio, hago mis push-ups y cosas de esas, no como lo hacía cuando estaba más joven, pero veo que es necesario, digo, porque la actitud de uno cambia, es algo más más positivo, también el modo de pensar de uno también, se me hace que hay más lógica, puede razonar uno un poquito mejor y también se siente uno mejor cuando hace ejercicio uno, o sea, le encargo al público también y como hispano también tenemos muchas cosas del diabetes y la cuestión de problemas con el corazón, sobre todo hay que evitar vivir algo con medida y el encargo público también y también nos ahorra tiempo ahí esperando con los médicos o en el hospital también, eso todo es bueno y se requiere no más de cambiar el modo, el estilo de vivir, pero un paso a la vez y ha trabajado para mí así vivo mi vida, se requiere disciplina pero es importante y es algo muy positivo. Ahora también vienen inversiones muy fuertes como el proyecto de los outlet, háblame sobre esto y cómo va a impactar sobre la economía del aredo y de los dos aredos y de la región un proyecto de esta magnitud. Pues hemos esperado ya tiempo, años para que se realice este proyecto del outlet mall ya como están viendo ya el centro ahí que teníamos ya se derrumbó van a empezar ya a construir el outlet mall es algo muy positivo hay hay historia en otros lugares que cuando entra un outlet mall se revive la sección la área ahí del centro y es lo que esperamos aquí también y como bien sabemos mucha gente de México de Monterrey va y viaja a San Antonio y áreas un poquito más al norte de San Antonio esperemos que consideren aquí el aredo por medio de las compras las visitas que hay aquí con nosotros y eso va a indicar algo muy bueno económicamente aquí para la ciudad y les damos esa opción y estamos también invirtiendo dinero en el municipio en el área del centro como bien sabemos ese fue otro de los retos o las metas cuando ocurrió también de impulsar acciones ahí sobre el centro para levantar el centro como una vez lo conocimos nosotros especialmente gente de mi edad revitalize the downtown area y es lo que estamos haciendo y van a ver que dentro de un año dos, tres va a haber algo que ver y que estemos todos contentos sobre eso Mayor bueno Laredo es el puerto aduanero más importante terrestre en la frontera de México Estados Unidos y el tercer distrito aduanero en Estados Unidos ¿qué proyectos se necesitan para mantener este liderazgo y evitar que otros puertos como dicen le coman el mandado le coman el lonche a Laredo ¿en qué se está trabajando y qué se necesita hacer Mayor? bueno para mí es impulsar lo que hace Laredo y nuevo Laredo no solo para el estado de Texas pero para toda la nación precisamente ayer estuvimos hablando con un comisionado de Techstock varios dineros millones de dólares ya vienen de Washington a Austin y nosotros como aquí Laredenses tenemos que hacer nuestro deber de ir y pelear por esos dineros y se requiere la infraestructura somos como dijo bien dicho el puerto número uno terrestre arriba de 200 billones de dólares que es Laredo si conjunta uno todos los puertos es lo más lo máximo que pueda haber y eso le damos las gracias también a las personas de negocios a los que tienen negocios de aquí de aduana y de los transportistas y cuestiones de transportación de estar aquí y de estar desarrollando esa industria pero la nación y el gobernador Abbott estuvo aquí también él ya reconoce que la frontera hace a Texas a Texas el partner más importante para Texas es México exportamos como 195 billones de valor de trade acá a Texas pero Estados Unidos también Estados Unidos el valor de trade que le llamo yo es como 4 trillones 4 trillones dólares la frontera aquí con México son 580 billones de dólares y el distinto aquí del customs district aquí de Laredo hace arriba de la mitad de eso como 280 billones de dólares pero Laredo es lo máximo y hay que hay que informar a la gente el valor que da Laredo no solo a la región pero a todos Estados Unidos arriba de 6 millones de empleos que se realizan por medio de la frontera aquí y la industria esta del comercio internacional solo Texas son 500 500 mil personas que están empleadas por medio de esta industria de internacional hay algunos proyectos que han estado por ahí pues un poco olvidados o guardados como el proyecto de un puente internacional para el futuro hay algunos otros el cruce de materiales peligrosos por el puente de comercio mundial esos temas que son fundamentales para los dolareos que piensa usted de esto que ha pasado con esto bueno los puentes los cruceros aquí es algo muy esencial muy importante para nosotros y para los dolareos para México también México no tiene mucha potencia lo vemos la economía a lo mejor está hay varea pero con el tiempo se va a componer vemos mucha potencia nosotros hay que prepararnos si ahorita hay que ir pensando del 4-5 que le llamamos el puente del 4-5 el puente del condado Atano Atijerina también ha levantado ese tema y es un tema suma importante el crucero es el quinto puento para nosotros y el 4 para para Nuevo Laredo ahorita la capacidad de los puentes estamos bien pero si si se requiere en 10-15 años probablemente ese puente nuevo se me hace que México DF la impresión que yo que yo tomo es que ellos están ya casi por dar el permiso o la autoridad de que se construya acá al sur de Texas ahí en el río Bravo Cenizo y si es así pues queremos saberlo yo lo que no quiero es gastar dinero entre el condado y la ciudad como se hizo la última vez se gastaron como 3-4 millones de dólares en decidir la locación y donde iba a ubicarse ese puente si México ya tiene esa decisión hecha entonces que nos diga y a lo mejor ya por un estudio independiente a lo mejor llegamos al mismo punto de ubicación y que sería ideal para ir planeando nosotros también de auto loop si es posible o si no seguirle con ese loop 20 que va y pegue ahí al punto del cenizo y río Bravo que le llaman de achar land y hay lógica sobre eso pero también queremos la locación ubicarlo donde sea lo mejor mucha gente dice no pues a lo mejor que siga acá por el camino de las minas ya con las mejoras que pensamos hacer sobre las carreteras va a haber amplitud y puede servir bien a la industria esas decisiones se tienen que hacer pero parece que yo de modo de pensar de lo que he visto y leído se me hace que ya México DF está indicando que lo quiere ir al sur y si es así a lo mejor nos conviene a todos que se quede allí ¿se pudieron hacer otros dos puentes? con el tiempo también a lo mejor ese y otro más porque va a haber bastante movimiento especialmente ya del área del Pacífico acá en México con la ruta 40 que se construyó eso va a traer bastante precisamente voy a andar allá también por Torreón probablemente en Junio o algo también porque ellos vinieron el alcalde también promoviendo también todos los los productos que tienen ellos que vienen por acá lo que sí quiero es que se componga esa carretera de la sección de carretera de Tamaulipas en la carretera principal que viene aquí a Laredo hemos tenido muchas quejas yo sé que nuestro sistema también no es perfecto pero si México DF o como puedan componer esa carretera sería mucho mejor porque es algo muy importante para nosotros ahí entra todo el comercio aquí en Nuevo Laredo y Laredo ¿quién se ha quejado Mario? ¿los transportistas los negociantes? todos transportistas todos en la industria porque les afecta les impacta económicamente yo me estoy quejando lo mayor también y Nuevo Laredo también en Maquino yo sé que hay hay cierta política ciertas cosas pero les surjo a las personas que están encargadas allá y me dicen que es más DF que puedan soltar esos dineros para que se compongan porque a la larga les beneficia también a ellos a todos la ruta 40 va a enlazarse por esa carretera entonces afecta si no están las condiciones necesarias para recibir todo este movimiento y eventualmente afecta también a ustedes el lado americano porque es menos movimiento que captan sin embargo vemos que la 35 continuamente la están mejorando la están arreglando digo no es perfecta pero está en condiciones de ser transitada correcto y hay otra carretera también que sale que va y le pega al camino Colombia que se tiene que mejorar también porque el puente camino Colombia digo perdón Colombia Bridge se utiliza muy poco tenemos como el 20 25 lo más por eso dice el gobierno federal también digo utilicen los puentes que ya tienen y después nosotros podemos hablar algo más serio sobre otro puente porque se requieren también los esfuerzos del gobierno federal acá de Estados Unidos el CBP que le llamamos Customs Border Protection porque ellos tienen que poner también gente allí y es eso una restricción también que nos limita pero hay que ver todo eso para mí si podemos hacer esa carretera rumbo a Colombia y reconozco que hay política entre Nuevo León y Tamaulipas pero para nosotros son son estados hermanas para nosotros recibimos bien la gente de Catanoulipas y también muy bien allá en Nuevo León ahí por Colombia el puente Colombia es parte del sistema de puentes de ustedes de nosotros este mayor otro de los problemas que hemos visto que también te preocupan y has estado atacando los bloqueos los congestionamientos que ocasionan el tren en las áreas residenciales ya hay por ahí planes ya hay un proyecto más en forma háblanos un poquito sobre esto si empezamos eso también como bien sabemos esa congestión por los trenes que bloquean allí hay un plan que el congresista Henry Cuerr inició con la cooperación de las de las compañías de Railroads que le llaman Perro Barrias que es KCES en UP Union Pacific Railroad ellos están dispuestos también de considerar que le llamamos Secured Quarter un sistema donde se puedan evaluar o las imágenes que toman con esas máquinas de de 3D Imaging que le llamamos 3D que se puedan usar en las en las plantas o en en el Rail Yards acá en Nuevo Laredo y acá en acá en Laredo que están retirados para evitar que se pare el tren y que examinen ellos lo que tienen que examinar y eso lo que cuesta lo que está causando la la congestión y queremos eliminar eso por medio de eso y también que se utilicen inspectores federales que vayan y chequen las las maneas de aire que se tiene que checar para para que los requisitos acá que se requieren Estados Unidos en lo que sean en lo que estén bien y también que haya por medio de un arreglo también a ver quién va a comprar esas máquinas si el gobierno federal o acá el municipio o por medio de las compañías o lo estamos trabajando eso bueno ese es una un punto de de ver y que se está trabajando pero también a un un tiempo KCS estaba pensando hacer un un puente al sur de pues ahí más o menos donde está el cenizo río bravo pero parece que ya abandonaron ese ese plan y lo que quieren es seguir aquí con con las vías que tienen ellos de Eastman que le llamamos esos derechos aquí por la ciudad pero que se empleen o que están pidiendo la cooperación también de dineros federales para poder hacer puentes para que no se atoren ahí el tráfico y que haya congestión también y eso lo estamos trabajando ahorita va a haber un estudio tenemos la ciudad tiene 400 mil dólares que se pueden utilizar para hacer un estudio sobre estos puentes Great Separation Structures que le llamamos nosotros para evaluar a ver qué locaciones qué intersecciones son las más afectadas y y pensamos hacer eso también ojalá y pues pronto se requieren muchas decisiones como bien sabemos hay muchos muchos partidos el privado después el municipio y después TexTot también que nos ayuda mucho es el departamento de transportación aquí en Texas y se requiere dinero a Dios también pero ahí lo estamos moviendo estamos trabajando lo más que se pueda y el congresista Henry Cuer ha sido muy muy esencial también para para traer una solución sobre esto Mayor también hemos visto que estás participando ya a nivel nacional en la conferencia nacional de alcaldes con algunos temas por ahí cuáles son los temas que tú estás llevando a Washington que estás llevando qué prioridades de aquí de Laredo estás llevando para que sean atendidas a nivel federal a nivel federal lo que está empujando la administración y que estoy a favor yo también y parece que la industria también está muy a favor es el TPP que le llaman es el Trans-Pacific Partnership Trade Agreement donde se están abriendo muchos mercados como bien sabemos Estados Unidos lo han limitado por medio de de taxes y nos tienen cerrados los productos de Estados Unidos no pueden llegar a esos esos puertos en el área del Pacífico y queremos abrir eso y eso para mí va a crear mucho más empleos acá en Estados Unidos en Texas y especialmente aquí NAFTA ha sido lo ideal para nosotros lo bien sabemos tenemos arriba de 14 mil trailers camiones grandes que crucen aquí especialmente en los puentes a Colombia y el World Trade Bridge pero para mí ese es ese es un impulso y también la cuestión de transportación carreteras caminos la construcción de infraestructura también eso lo llevamos para allá se está discutiendo y hay un plan federal por cinco años donde va donde Texas va a recibir 3 billones más o menos arrebite 3 billones por año por los los siguientes cinco años y eso también hay que verlo muy despacio para ver que ha habido también ciertas leyes que el congresista Henry Cuellar promovió y puso en papel blanco que decimos ya son leyes donde se favorece la frontera el border y hay ciertos freight corridors también aunque hay que pelearlo un poquito más y eso fue uno de los puntos los temas cuando vino aquí el gobernador Abbott a una una conferencia privada se discutió con él y él reconoce el valor de la frontera al estado de Texas y ahí vamos también transportación carreteras y abrir esos mercados para que crezca y se desarrolla más la industria aquí de nosotros del comercio internacional la transportación logística mayor hemos visto entonces que en este año tres meses pues ya ha habido cambios ya ha habido ya hay una ciudad con más transparencia qué es lo que cuando tú termines tu administración cuál es tu visión qué es lo que quieres cómo quieres dejar la ciudad de Laredo bueno para mí que tengan ese empleo yo para mí conseguir motivar facilitar el movimiento del gobierno para que se se abran esos trabajos trabajos que paguen bien que una familia se pueda soportar bien y que nuestra gente esté bien educada bien entrenada y que haya facilitar también las carreteras los caminos que haya movimiento que no haya mucha espera en las intersecciones eso sería lo ideal para mí y también promover la familia yo estoy para en cuestiones sociales también para mí he visto una detoración la fibra de que sostiene el cimiento ese de la familia se está descomponiendo yo quiero promover eso también todos sabemos si el padre está ahí la madre está ahí sobre los hijos todo cambia digo todo hay estudios que se han hecho que arriba del 50% y me imagino que más aquí en el sur de Texas las familias la persona encargada normalmente es la madre la madre es la que tiene que ver por los hijos la que tiene que trabajar y eso lo veo yo muy injusto pero es cuestión de promover de unir a la familia donde los hijos tengan dirección disciplina inculcarles morales valores y a la larga hay menos gente en prisión hay gente más educada y los estudios indican eso y es lo que quiero yo ver también que la familia esté más unida digo más yo sé que no hay familia perfecta pero nomás porque no hay no hay que seguir ese ese reto esa meta de hacer todo lo posible de estar unidos y congeniar y figurarle como todos yo tengo arriba de 40 años estar casado y no ha sido fácil pero por la gracia de Dios todo todo es permitido mayor ahorita que mencionabas sobre la unión la unidad en el cabildo actualmente como han recibido todas estas ideas para que el alcalde pueda tener más más poderes más facultades hay lo han recibido bien hay unión no hay unión hay grupos de poder como están trabajando mayor no está dividido y está bien yo respeto eso también pero hay hay una facción ahí del cabildo también que ellos piensan distinto imagino que ellos no quedaran muchos cambios pero precisamente por eso corrí digo yo quiero cambio yo quiero ver cambios y y se requiere la cooperación del votante del público de las familias que estén allí aquí en Laredo digo y eso y se lleva a cabo bien y si no pues también al fin es el votante el que manda pero también tenemos que participar digo hay tanta gente que ya ni vota ya como que ya ya perdieron ese valor de no ven ellos beneficio igual pero yo quiero decirles que es el único proceso que tenemos y si se pierde ese voto por no ir a aclamar ese voto pues entonces ¿dónde nos quedamos? digo por favor participen es importante y les agradezco también que me hagan metido aquí al sistema este de la política porque yo ni pensaba estar en esto francamente pero llega uno que dice está aquí y a lo mejor podemos en el modo de uno de pensar y actuar hacer las cosas un poquito mejor para la ciudad también podemos decir que mientras tú estés ahí vas a estar señalando lo que no esté bien y poniéndolo en las agendas para que la comunidad lo lo pueda saber lo que está pasando y que no está correcto correcto y ha sido el plan mío desde que entré como bien saben no fue fácil hubo cambios rápidos ahí también pero hay otros que se están tardando y quisiera yo ver esos cambios más rápidos pero se requiere la cooperación de los regidores del cabildo ahí también ni siquiera la mayoría que piensen así como pienso yo y a lo mejor y si la gente ve que no no vamos bien pues que me digan y como digo yo yo gracias a Dios no tengo la necesidad de estar aquí en este puesto pero si tengo el apoyo de la gente y el público con todo gusto estoy para servir un mensaje un mensaje final este mayor que le quieras dar a la comunidad del areo el mensaje sería participen en el sistema de de la política que tenemos la democracia yo entiendo que no es fácil es algo difícil pero si no ejercemos los derechos especialmente ese derecho de votar pues donde vamos a llegar digo nos quedamos igual o peor la gente de buena fe con voluntad buena voluntad hay que meternos hay que meternos y tratar de mejorar las cosas no pues te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en las oficinas del periódico el mañana en la red de Texas aquí tienes tu casa siempre apoyaremos a los políticos que realmente actúan con el corazón en la mano y siempre estaremos del lado de los políticos que siempre promueven la transparencia y la libertad de expresión estaremos contigo gracias muy amable y se ve en las acciones en los artículos que leemos el periódico suyo trae bastante información y les agradezco y siguen con esa lucha también porque es requerido de todas partes y ustedes hacen su parte gracias